Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bienvenidos a una nueva clase de español en Verbling. Mi nombre es Luis y soy de España. Como siempre, bueno, recordaros que estos dos primeros minutos de la clase son para que ya puedan acceder, si así lo desean, los alumnos que tienen una cuenta premium. Estos alumnos pueden reservar asiento en las clases de español siempre que lo deseen y, bueno, y de esta manera poder preguntarnos sus dudas y, bueno, y todo aquello que quieran con respecto al aprendizaje del español. Así es que si vosotros también queréis, pues os recomiendo que os hagáis una cuenta premium para de esta manera participar siempre que lo deseéis en las clases. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a hablar un poco de la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de conversación. Vamos a hablar de un tema, pues un poco controvertido, ¿no? Como es la pena de muerte y, bueno, y el objetivo de esta clase es que os expreseis, ¿no?, en español, que expreseis vuestras opiniones, ¿no? Sin miedo a equivocaros porque, bueno, pues para eso estoy yo, para corregiros en vuestras expresiones y, bueno, y es un poco esto, ¿no?, emitir opiniones, también descripciones, si queréis, y expresar aquellas opiniones, pues acerca de este tema que vamos a tratar, ¿no? Como es, ya digo, la pena de muerte, ¿no? Y, bueno, y haremos una serie de preguntas relacionadas con este tema, ¿no? Como qué es la pena de muerte, en cuántos países del mundo creéis o pensáis que existe, ¿no?, esta condena, esta pena, si en vuestro estado o en vuestro país también existe, etcétera, ¿sí? Vale, voy a saludar ya a Bob. Hola, Bob, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, supongo, ya, ¿sí? Eso es, aquí son las nueve de la tarde ya. ¿Qué? De la noche. ¿Qué hora tienes ahí en Texas? Tenemos como a las dos. Ajá. Muy bien, entonces ya es la tarde, ¿no?, Muy bien, Bob. Bueno, voy a saludar también ya a Kalani. Hola, Kalani, ¿qué tal? Hola, Luis, ¿estoy bien? ¿Y tú? Muy bien, recuerdo que en Facebook me comentaste que habláramos de los extraterrestres, ¿recuerda? Pues, esta clase ya la tuvimos hace un día o dos, no sé si la pudiste ver o... Estuvimos hablando un poco de esto, ¿no?, de los, más que de los extraterrestres, de los ovnis, de los UFO, para que, bueno, la gente, pues, opinara un poco acerca de si existen, si no existen y demás, ¿no? Vale, muy bien. Y, bueno, el tema de hoy es la pena de muerte, ¿no?, es, pues, un tema un poco controvertido, ¿no?, pues, por lo que, porque a lo mejor puede haber gente a favor, gente en contra, y, bueno, y es, pues, para que os expreseis, ¿no?, pues, ¿qué pensáis acerca de esta pena, si existe en vuestro estado, en vuestro país, ¿no?, y para emitir opiniones y expresar, ¿no?, expresarnos en español acerca de este tema. Pero, Luis, primero, yo tengo, no sé, curiosidad, ¿lo tienen en España o no? No, en España no tenemos pena de muerte. ¿Y los demás, de dónde son? ¿Y lo tienen? Kalani, Kalani, eres de Estados Unidos, ¿no, Kalani? Sí, en California, pero no recuerdo si hay un... ¿cómo se llama? Pena. Pena de muerte, la pena de muerte, sí. Estoy buscando. Realmente, bueno, yo no sé si en California existe o no existe. Realmente... Pues, sí, existe. ¿En Tejas, sí? Sí, en Tejas hay bastante, que es, somos como los líderes de este, desgraciadamente, cosa en Estados Unidos. Muy bien. Voy a saludar también a Solana, mientras. Hola, Solana. Hola, Solana. ¿Puedes oírme? No, no. Pero, ¿no puedes hablar? ¿No? Ajá. Es que, comprueba, Solana, que no tienes muteado tu micrófono en el Hangout, arriba a la derecha aparece un simbolito. Y, bueno, y si, ahora. Ahora puedo ver, Solana. ¿Se escucha? Hola. 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 Hola, Solana. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿De dónde eres? De Argentina. Ajá. Pero, ¿hablas español? Sí, sí. Es que, Solana, la clase es para gente que no sepa español, que esté aprendiendo español. ¿Me entiendes? Claro. Es que, las normas de Verbling nos dicen a los profesores que la gente que habla español, pues, no es normal, ¿no?, que entre en clase, porque ellos ya conocen el idioma. Las clases son para la gente que está aprendiendo. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, voy a saludar también a Omar. Hola, Omar, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Estás también dispuesto a debatir acerca de este tema, Omar, que tenemos hoy? Sí. He leído un poco de ese tema anoche y, no sé, es diferente, ¿no? Es un poco... Es un tema, pues, es un tema bastante, bueno, en español decimos polémico, un tema controvertido, ¿no?, por el hecho de que, pues, a veces existen opiniones muy a favor y opiniones muy en contra, ¿no? Entonces, hay gente que defiende estas opiniones, pues, con mucho tesón, con mucha fuerza, ¿no?, porque ellos se sienten identificados con una postura u otra. Vale, pues, para abrir el debate, vamos a hacer una pregunta, ¿no?, una pregunta que la pregunta es muy sencilla, pero, bueno, simplemente, pues, es para abrir el debate para que la conteste quien quiera, ¿no? Es, ¿qué es la pena de muerte? ¿Cómo definiríais la pena de muerte? ¿Quién quiere empezar a hablar? La pena de muerte es algo que provoca por el gobierno, ¿no?, a un condenado, a... en la manera... ...de... ¿Te corto? ¿Hola? Sí, es que... Ahora, ahora te oímos, Umar, es que no te oíamos bien. Es una educación, ¿no?, a un condenado que está provocado por el Estado como un castigo. Es, más que provocado por el Estado, creo que es más correcto decir, ¿no?, que el Estado ha creado unas leyes, ¿no?, en las que se aprueba la pena de muerte, ¿no? Sí. Entonces, la pena de muerte podemos decir que podemos definirla como el castigo máximo, ¿no?, que recogen las leyes de un Estado y, bueno, y que supone, pues, la privación de la vida a una persona, ¿no? Cada Estado, cada país, pues, dependiendo de... aplica la pena de muerte a un crimen o a un crimen determinado, ¿no? No todos los crímenes están castigados con esta pena. Muy bien, pues, sería esto, ¿no?, más o menos. Vale, pues, vamos... ¿Queréis añadir algo más, Kalani o Bob, a lo que ha dicho Umar? ¿Acerca de qué es la pena de muerte? ¿No? Pues... No, sí. Vale, pues, vamos con una pregunta simplemente para saber o en cuántos países del mundo pensáis que existe la pena de muerte. ¿Cuántos países creen que... pensáis que tienen esta pena en sus leyes? Aproximadamente. En todos los países europeos no practican esa pena. Hola. Sí, sí, Umar, te oímos. Salvo de un país que es... no sé cómo se pronuncia en español, Belorrusia, ¿no? Belorrusia. Belorrusia, sí, es... Pero todos los países en Europa no tienen esa pena capital, ¿no? Y países como los Estados Unidos, China, Corea del Norte, ¿no? Irán y otros países de la gente que habla árabe, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero... Sí, de los países musulmanes, decimos. Sí, también practican esa pena capital y si hablamos de los países en América Latina, esos países no practican esa pena y creo que, ahora no recuerdo, pero hay un país en América Latina que fue el primer país que parró, ¿sí? Usar... Paró. Cesó, paró o acabó con la pena de muerte, ¿no? Sí. Muy bien, pues, pues, Umar lo que nos ha dado aquí ha sido más o menos una descripción de los países en los que, pues, bueno, en los que se practica la pena de muerte, ¿no? En los que las leyes de estos países contemplan esta pena, ¿no? Pues, actualmente, la pena de muerte, creo recordar que se practicaba en 25 países en todo el mundo, ¿eh? Sí, pero hay países, por ejemplo, Rusia, Francia, que hace mucho tiempo no practican, ¿no? Esa pena capital, pero tienen en su legislación esa posibilidad. Eso es. Los países que, por ejemplo, pararon usar este delito capital, pero después de algunos años volvieron a tener esa ley, ¿no?, en su legislación, no sé cómo se dice, legislación, ¿no? Legislación, pero en lugar de decir parar de, has dicho parar de usar, ¿no? Sí. Es mejor decir que estos países dejaron de aplicar, ¿no?, la pena de muerte. Es mejor decir que ya no la aplican, ya en lugar de usar es aplicar, ¿no?, llevarla a la práctica. Sí. Muy bien. Vale, pues, vamos con la pregunta, pues, clave de esta conversación, de este debate, ¿no?, que es, pues, vuestra opinión, ¿no?, si estáis a favor o en contra de la pena de muerte y por qué. ¿Quién quiere empezar aquí a debatir ya? Si queréis, si queréis, primero voy a saludar a Félix, hola, Félix, y ya empezamos a debatir, ¿sí? Félix, ¿me oyes? Muy bien, Félix, ¿y tú? Esperando. ¿De dónde eres, Félix? Soy de India, vivo en Dubai. Ajá, muy bien. Estás escuchando la conversación, ¿no?, acerca de la pena de muerte. Sí. Vale, pues, Félix, ¿quieres empezar a opinar tú si estás a favor o en contra de la pena de muerte y por qué? No puedo decir más de esta pena de muerte. No, estoy en favor. Miria, ¿qué quieres decir? ¿Cómo se dice? Vale, es que no te he entendido la palabra. ¿Puedes repetirla, Félix? ¿Cómo se dice que no estoy, por favor, en favor y en medio? No te entiendo, Félix. Lo siento, pero es que no sé a qué te refieres. Puedes escribirlo en el chat, si quieres, para que después tengamos... Ah, vale, no estoy a favor. ¿Quieres decir esto? A mí, depende. A mí, depende. Estoy a favor, por ejemplo, con crimes de los niños, contra los niños, pero otras cosas, no. Pero los niños no pueden defender. Sí, pues, es todo lo que piensas. Es que este es para castigar a una persona o es para dar un ejemplo a otros que ellos tienen que seguir las leyes. Entonces, sí, yo creo que estoy en favor, pero está aplicado bien mal aquí en Texas. Porque a veces hay criminales que ya no tienen la culpa o no son culpables. Pero ahí han estado exicados. ¿Habré de ser? ¿Killed? ¿Exicado? ¿Te refieres a esculpados? ¿Esculpados? No. Que tienen la pena de muerte. Ah, que han sido condenados. Pero más que eso. Executados. Ah, ejecutados. Exacto. Y es común que los cortes aquí en Estados Unidos, pues, en todos los países, hacen errores. Entonces, ¿después qué vas a hacer? No puedes dar la vida a una persona que está muerta. Decimos, Bob, en lugar de hacer errores en español, es mejor decir, los países o las personas cometen errores. Cometen errores, sí. Eso es. Pues, la verdad es que, bueno, una vez que la persona ha sido ejecutada, ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Cuando, por ejemplo, como decía Kalani, Kalani decía que para él cuando son crímenes contra niños o que los niños no se pueden defender, son personas indefensas, pues, él cree que en estos casos a lo mejor la pena de muerte, pues, es justa aplicarla, ¿no? Y Bob lo que decía es que si esta pena de muerte hay que utilizarla como algo disuasorio, ¿no? Para que la gente, pues, no cometa crímenes, no asesine, sabiendo que luego pueden ser ellos ejecutados, pueden ser asesinados por las leyes del Estado, o bien como una forma de castigar a una persona que ha cometido un crimen, ¿no? Entonces, son, pues, son dos cosas diferentes, ¿no? Vamos con, vamos a, pues, a hacer otra pregunta para, aunque Kalani la ha comentado un poco, ¿no? Kalani nos ha dicho que en el caso de los niños, él considera que a lo mejor puede ser justa, ¿no? En qué otros casos pensáis que es ética su aplicación o nunca es ética, no es justa, además de con niños o... Por ejemplo, un caso muy reciente, vamos a hablar de un caso de actualidad, lo que ha pasado en Boston hace unos días, ¿no? El atentado, imaginaos que en lugar de morir tres personas, que ya son muchas personas, hubiera sido una masacre de cientos de personas, ¿no? Y a estos, a estos terroristas se les cogen, se les atrapa y, bueno, y son, pues, encarcelados, ¿no? ¿Vosotros creeríais o pensaríais que es justo que estos terroristas fueran castigados solo con prisión o además con la pena de muerte? ¿Quién quiere, no sé, expresar su opinión, ¿no? O comentar, pues, qué haríais vosotros. O a lo mejor, o a lo mejor, podemos, no sé si en Estados Unidos también existe una cosa que se llama cadena perpetua, ¿no? Que es la... Estar encarcelado durante toda la vida, ¿no? A lo mejor, no sé si pensáis que deberían ser condenados a penas de prisión, cadena perpetua o bien pena de muerte. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que si fuerais legisladores o si fuerais políticos o jueces? ¿Qué haríais contra estos terroristas que han intentado matar a cientos y cientos de personas? ¿Quién quiere opinar? Eh, necesario. ¿Qué es necesario? Es necesario, LAL. ¿Cómo? No, pregunto que si en el caso de los terroristas creéis que sería justa la pena de muerte. ¿Qué es? ¿Y por qué, no? Bueno, ¿por qué? Entiendo que por lo que hemos contado, ¿no? Porque ellos están tratando de... Personas inocentes, ¿no? Claro, claro, claro. Pero siempre hay personas inocentes que van a morir, por ejemplo, en una guerra, ¿ok? Es que entonces los soldados, ellos mercen la pena de muerte. Solamente están tratando de, no sé, ser patriota, ¿ok? Pero, Bob, ¿tú crees que es lo mismo una guerra que la población civil que está viendo una maratón? No entendí. Sí, te pregunto que si tú piensas que, por ejemplo, los soldados cuando van a una guerra y van a luchar en una guerra, pues bueno, están trabajando por la patria y saben a lo que se exponen, ¿no? Ellos pueden matar o pueden ser asesinados. En cambio, la gente que estaba en la línea de meta en Boston viendo la maratón, ellos pensaban que era un día normal, ellos estaban disfrutando de una competición, viendo a sus amigos, a sus familiares, ¿no? ¿No te parece que son dos situaciones distintas, una guerra y, no sé, y una competición deportiva en las calles de Boston? Pues, obviamente no estoy en favor, no quiero apoyar a los terroristas, ¿ok? Pero, al mismo tiempo, ¿ok? Ellos están luchando, ¿ok? Tal vez no tienen los recursos de hacer nada más, ¿ok? Entonces, en este caso, tal vez hay una razón, tal vez no es una buena razón, pero es más que ellos son malos, ¿ok? Solamente es que ellos quieren demostrar una cosa. Y esta es la única manera para demostrarlo al mundo. Pues, no sé exactamente qué pienso, porque si vas a sacar la vida de esas personas, ¿ok? Esta va a ayudarlos, ¿ok? Su causa. Entonces, tal vez, en este caso, sería mejor ponerlos en el cárcel para siempre. O sea, ¿qué tú opinarías que a lo mejor sería, pues, la cadena perpetua, ¿no? Como hemos hablado antes. Pues, en este caso, sí, todo depende. Pero también he escuchado de un joven de, no sé, 16 años, ya que está condenado por pena de muerte. Este no tiene sentido para mí, ¿ok? No. Además, en Estados Unidos, no lo sé, os pregunto a vosotros, en Estados Unidos, los menores de 18 años, a los menores de 18 años, ¿se les aplica la misma ley que a los mayores de 18 años? ¿O existe una legislación diferente? A veces, a veces, no siempre, ¿ok? Pero sí es posible que una menor de 16 años pueda estar encargada, no sé, con este crimen y estar juzgado como un adulto. Sí. Y esto es triste, ¿ok? En mi opinión. Pero, ¿qué vas a hacer con una persona de 16 años que ha matado personas, you know, en una balacera, ¿sí? Claro. En una... Esto de balacera es una palabra muy latinoamericana. Ajá, México. Eso es. En México se dice mucho, ha habido una balacera, ¿no? Una balacera es un cruce de paros, de balas, ¿no? Es cuando se están disparando unas personas a otras. Es una balacera. En España, pues... ¿Sí, Feliz? Esta ley no aplica para los menores de 18 años, en muchas partes del mundo. Claro. Es que esa es la diferencia, ¿no? Que en muchos países, los menores de edad, los menores de 18 años, pues ellos tienen una... A ellos se les aplica una legislación diferente, ¿no? Porque los políticos, los que han hecho las leyes, los legisladores, entienden que estas personas menores de 18 años aún no tienen la... no son adultos y no tienen, pues, sus funciones... no están mentalmente desarrollados, ¿no? Y, bueno, y no son conscientes al 100% de, a lo mejor, de cuál es la manera correcta de comportarse, ¿no? Pero en India ahora, hoy en día, los terroristas usan a los juveniles a menos de 18 años. Por eso. Ajá, claro. Usan... usan a los jóvenes porque saben que estos no van a ser condenados a muerte. Sí. Claro, es una forma de evitar, pues, la muerte de los terroristas y que solo sean encarcelados, ¿no? Sí. Además, bueno, ya que estamos, Félix, en India también se producen actualmente muchos actos de terrorismo. Sí. Pero la pena de muerte es para los... ¿cómo se dice? Los más raros de los delitos raros. Sí, para los delitos más graves, ¿no? Sí, más graves. Como pueden ser, a lo mejor, atentados o asesinatos en masa o asesinatos de niños, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo tú tienes que preguntarte, ¿ok? Esta persona que va a matar, no sé, como 20 personas desconocidas, él obviamente tiene un problema en su mente, ¿ok? Está enferma. Entonces, tal vez sería mejor ayudar a la persona, no tener esta enfermedad. Estoy de acuerdo, ¿no? Una persona que mata a mucha gente de forma, a gente inocente, de forma indiscriminada, ¿no? Sin pararse, pues, a pensar, pues, simplemente lo hace, pues, realmente no puede ser una persona que esté bien de la cabeza, ¿no? Que esté sana mentalmente, ¿no? Entendemos que estas personas, pues, deben tener algún problema psicológico para hacer esto. Entonces, Bob dice que a lo mejor, en lugar de juzgarles y asesinarlos, pues, con la pena de muerte, ¿no? De aplicarles la pena de muerte, pues, a lo mejor sería mejor, pues, ayudarles e intentar, pues, solucionar sus problemas, ¿no? Psicológicos. ¿Pensáis que esto es posible? Que es posible ayudar a estas personas y que, y bueno, y con ayuda de psicólogos, psiquiatras, que pasados unos años estas personas abandonen los centros psicológicos o psiquiátricos y que salgan en libertad. ¿Creéis que habría algún, algún tipo de, de que volviera, alguna duda o alguna posibilidad de que volvieran a hacer esto, a atentar? Félix dice que sí, ¿no? Que podría. Hay casos en que los que volvieron a matar a marrón. Entonces, si ellos fueron tratados, tuvieron un tratamiento psicológico o psiquiátrico y estuvieron un tiempo en centros internados, pero al salir de estos centros ellos volvieron a matar una de dos o realmente, pues, la atención sanitaria psicológica no funcionó o es que estas personas no tienen, a lo mejor no tienen solución por mucho tratamiento que se les haga, son así y a lo mejor, pues, siempre van a volver a hacer lo mismo, ¿no? No sé. Vale, pues, vamos, si queréis, vamos a plantear otra pregunta, ¿no? En los países en los que se aplica la pena de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, ¿con qué sistema se aplica? No sé si es una inyección letal, antes, antiguamente era, existía la silla eléctrica, ¿no? Hace muchos años. Ahora... Ahora ve, Saudi, es decapitación. Madre mía. ¿En dónde? Árabe y Saudi. Wow. Pero, ¿cómo? Decapitación. Públicamente. Es, además, públicamente, para que todo el mundo lo vea. Todo el mundo. Hombre, eso es... De los viernes. De los viernes. Es muy trágico, ¿no? Muy... Sí. Me refiero a que es muy... Es algo... Además de trágico, pues, que los niños, o incluso personas mayores, es muy duro ver esto, ¿no? Una persona a cortarle la cabeza, ¿no? Sí. Un golpe. Sí. Pero también ellos están tratando de dar un ejemplo, ¿sí? Si no sabes lo que vas a pagar con su vida, ¿ok? No vas a saber las consecuencias de tu acción. Es que ahorita en nuestra sociedad, este es cruel, ¿ok? Pero tal vez, tal vez, tal vez haya una razón por eso. Pero... En este caso, también hay casos de pagar por dinero, pagar dinero para no matar. Sí. ¿Pero qué es el licho? ¿Con dinero vale el perro? Sí. ¿Cómo se hace? ¿La pena de muerte? Sí, la pena de muerte. ¿Puedes pagar a los relativos de los...? Creo que decapitación es más barato, ¿no? Barato. Barato, ¿eh? Es más económico, barato, ¿no? Sí, pero después tienes que pagar a alguna persona para limpiar todo. Porque aquí, yo sé que se usa la inyección. La inyección letal, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Porque es una manera... No... Me refiero que es una manera que, bueno, que no es muy sangrienta, ¿no? No es una manera... Simplemente se le inyecta una... Esta inyección, en este caso, y bueno, es un veneno. Que contiene, pues, no sé si... Ahora mismo no sé qué contiene la inyección letal, qué elementos químicos, ¿no? Qué productos. Y lo que hace es que produce la muerte instantánea, ¿no? Sí, pero en el pasado no fue un... ¿Qué? Sí, la silla eléctrica, ¿no? No, no, no. Un gas chinto. Ah, ¿con gas? Sí. Pero en Texas es un poco de inyección, ¿no? Creo que sí. Pero es que aquí en Estados Unidos hay una ley, pues, por la Constitución, dice que un cástigo no puede ser cruel, ¿ok? ¿Cómo se puede ser inhumano? No sé. Sí, no puede ser inhumano, eso es. Sí. Inhumano. Y, pues, es difícil saber si... ¿Cuál manera de castigo sería humano? No, ok. Siempre vas a quitar la vida, ¿sí? Y no sabemos si hay mucho dolor por eso o no. Pero... ¿Cómo se dice colgar? Sí, colgar o ahorcar, ¿no? Se puede decir. Colgar, colgar. Sí. Más bien... ¿Qué es? Ahorcar. Colgar. Eso es. Antiguamente, ¿no? Hablando de, pues, de épocas pasadas, en el pasado, en muchos países o en la mayoría de países, de estados del pasado, ¿no? Se aplicaba, pues, la pena de muerte como de una manera mucho más sangrienta, mucho más violenta, ¿no? Entonces, supongo que muchos de vosotros conocéis, pues, o habéis visto o habéis leído películas o habéis leído libros, ¿no? En el que se habla de cómo se ejecutaba la gente en la Edad Media y en otras épocas, ¿no? Y eran, pues, si conocéis, por ejemplo, no sé si conocéis la palabra guillotina, ¿sabéis lo que es una guillotina? ¿Y sabéis cuándo se utilizó este artilugio para matar? ¿En qué época? Pues, durante la Revolución en Francia, porque fue muy útil y rápido. Es parecido a... es también una decapitación, como ha dicho Félix, ¿no? También consistía en cortar la cabeza de, bueno, pues, de los culpables, ¿no? En este caso, incluso los reyes, ¿no? Fueron decapitados, entre otros. Además, hemos hablado de la orca, de la guillotina, existían otras, pues, otras, incluso en España. No sé si conocéis, supongo que habréis oído hablar de la Inquisición, ¿no? ¿Sabéis lo que es la Inquisición? Pues, en España, la Inquisición tenía una manera muy... que hoy en día nos parecería, pues, muy... ya... no sé ni cómo definirlo, porque es muy duro, ¿no? Que era quemar a la gente viva en la hoguera. Con estos métodos se usan en India, ahora. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. De colgar. Sí, pero no quemar a la gente viva, ¿no? Feliz. ¿Quema a la gente viva? Oh, sí. Pero este fue por brujas, ¿sí? Eso es. Era... bueno, era... pero no solo por brujas, era porque durante la Inquisición en España, a los que se pensaban que eran contrarios a la fe cristiana y que hacían ritos o pertenecían a otras religiones en secreto o atentaban contra la fe cristiana y eran descubiertos, pues, incluso sin ser cierto, ellos eran acusados de esto y, bueno, eran condenados a la hoguera, ¿no? Sí, pero... Este fue durante la época cuando había muchos musulmanes en España, ¿sí? Entonces fue otra forma para tener una guerra. Fue... No. Lo siento. Sí, no, Bob. ¿En Estados Unidos, en el pasado? En Estados Unidos, hay una ciudad que se llama Salem, ¿no? Que también existía la caza de brujas, ¿no? Sí. Y... 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 Y también eran estas mujeres que eran acusadas de brujas, también eran quemadas en la hoguera o algo así. Sí, quemadas, sí. Bueno, en Estados Unidos, ¿este método de matar es público? ¿Inyección litoral? ¿Era? Pero, ¿y tú no? ¿Era? 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 Entonces, pueden ir a verlo, ¿ok? Pero no es como un evento, como en el pasado. O sea, tú tienes que... Por ejemplo, la familia de la víctima, que quieren ir y ver, ellos pueden. Pero solo para la familia, ¿no? Solo para la familia. ¿Cómo? Solo para la familia. No están abiertos a este evento, ¿ok? Y casi siempre hay personas afuera del cárcel. No sé la palabra. Haciendo una demostración contra eso, ¿ok? Y, pues, es como un... ¿Cómo es lo que se dice? Un circus. Un circo. Un circo. Sí. La familia de la víctima. Eso es. Pero, pero, Félix se refería a que, bueno, a que solo, solo la familia puede, puede asistir, ¿no? A ver esto, ¿no? A ver cómo le aplican la inyección letal y cómo... Y no es algo público, ¿no? Cómo se hace a lo mejor en India, ¿no? Con la decapitación, que todo el mundo puede verlo, ¿no? En directo. En Arabia Saudí. En Arabia Saudí. Pues, en mi opinión, si vas a tener este, este cástigo, ¿ok? Sería mejor que todos podamos verlo, ¿ok? Porque si estás escondido, entonces no tiene valor por hacerlo, ¿ok? Aunque estás, no sé, tienes vergüenza de tus actos de la sociedad, pues es mi opinión en este caso. No quiero ser, ver algo muy sangriente. Claro. Pero. Ahora mismo, en el chat, la profesora también de español, Isabel, me comentaba que en Arabia Saudí, pues, un tribunal ha sentenciado a una pena, que bueno, no sé qué opináis vosotros. Ha sentenciado a dejar paralítico a un joven de 24 años. ¿Sabéis qué significa la palabra paralítico o inválido? Sí. ¿Qué os parece esto? ¿Qué es peor, dejar paralítico a alguien o aplicarle la pena de muerte? Es que ya no sé qué pensáis. Analítico o inválido, ¿no? Dejar inválido es, pues, cuando a alguien le rompen la columna vertebral y ya no puede andar en su vida, ¿no? Ya esta persona tiene que estar siempre sentada o bien moverse con una silla de ruedas, ¿no? Entonces, un tribunal en Arabia Saudí ha puesto esta condena, ¿no? A un joven de 24 años, ¿no? Que ha sido dejarlo paralítico. Sí, pero esto no sirve a la sociedad, ¿ok? Porque yo creo, pues, en Estados Unidos tenemos que dar, no sé, tenemos que cuidar la gente en el país. Y si vas a romper la columna, pues, no tiene razón para hacerlo. No hay razón. La verdad es que es algo muy, no sé, ya es algo inhumano, como bien dice Isabel, o es algo demasiado cruel, ¿no? Una cosa es, pues, castigar a alguien con una pena de prisión, pero yo creo que es muy duro, ¿no? Que a alguien, por haber cometido, pues, un crimen o incluso, bueno, pues, le dejen paralítico, ¿no? Le castiguen con no volver a andar, ¿no? O con no volver a caminar, ¿no? Estar toda la vida postrado en una cama, en una silla de ruedas, ¿no? Es algo, creo que demasiado cruel, ¿no? Que un Estado pueda aplicar leyes así, ¿no? O un juzgado, un juez pueda aplicar estas leyes, ¿no? Creo que esto ya va en contra de los derechos humanos también, ¿no? No sé qué pensáis. Pero en árabe saudí, los condenados no saben la lengua y no tienen la representación legal. Muy bien. Ajá, o sea que ellos no hablaban bien la lengua, el idioma, y entonces no podían defenderse, pero bueno, pero ellos no tienen derecho a un abogado que les defienda. El tiempo es muy corto, en un mes de capitación. Madre mía. Bueno, ¿habéis escuchado alguna vez la expresión terrorismo de Estado? Sí, casi sí. ¿Qué creéis que significa esto, terrorismo de Estado? Este que el Estado hace, la muerte de PN, PN. Es cuando el Estado, pues, mediante una serie, bueno, es cuando el Estado, pues, causa, más que causa la muerte, pues, participa en actos de terrorismo, ¿no? Decía lo de terrorismo de Estado porque para mí el hecho de la noticia del Tribunal de Arabia Saudí que ha sentenciado a un joven de 24 años, ¿no?, a dejarlo paralítico. Yo opino que para mí esto no deja de ser terrorismo de Estado, ¿no?, es algo que, bueno, que lo que el Estado, pues, no debería hacer, pero en cambio, pues, lo ha hecho, ¿no? Otro caso de terrorismo de Estado, voy a poner un ejemplo que pasó en España, en España hace unos años, no sé si conocéis que existía una banda terrorista llamada ETA en el norte de España. Bien, pues, hace unos años esta banda terrorista atentaba contra guardias civiles, contra políticos, contra personas, bueno, pues, con diversos políticos y, sobre todo, policías, guardias civiles, ¿no? Entonces, el Estado, pues, permitió o hizo la vista gorda para que una serie de coroneles y jefes de policía respondieran con las mismas armas a los terroristas, ¿no? Entonces, estos generales, estos comandantes de la Guardia Civil, de la policía española, pues, detuvieron, asesinaron a terroristas, ¿no? Y es lo que se llama terrorismo de Estado, cuando el Estado, pues, responde también con terrorismo, contra, en este caso, eran terroristas, ¿no? De ETA. Pero este también ha pasado en Colombia, por ejemplo, con los paramilitares y los, pues, los de FARC, ¿ok? Entonces, este es un lío, ¿ok? No puedes solucionar los problemas por hacer lo mismo que los terroristas. Eso es, eso es lo que quería preguntaros, ¿no? Si creéis que esto es lícito o no, ¿no? Responder con las mismas armas que los terroristas, de la misma manera. Bueno, Bob ya le acabo de decir, ¿no? Que él piensa que no, ¿no? Que no es, no es una buena opción, no es una solución, ¿no? Responder con terrorismo, a más terrorismo, ¿no? Porque a lo mejor esto lo que puede hacer es que los terroristas se vuelvan más violentos y, bueno, y es la, en español decimos, la pescadilla... ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? La pescadilla que se muerde la cola. Es una cosa que se repite, ¿no? Es, quiere decir que si hacemos una cosa, pues, ante un comportamiento nuestro o ante una situación, pues, hace que algo se repita, ¿no? Que no tenga fin, ¿no? Esto lo decía porque cuando el Estado respondía con terrorismo contra los terroristas, los terroristas, a su vez, respondían con más terrorismo contra policías y contra políticos, ¿no? Y así, entonces, es algo que no tiene fin. Es como Omar dice, el efecto boomerang, ¿no? Sí. Vale, pues, vamos... Vamos con otra pregunta, si queréis, vamos a ver, a ver si... Bueno, la pregunta es si pensáis que el hecho de que en un país la pena de muerte... No, bueno, no, mejor vamos con otra pregunta. ¿Creéis que es solución la pena de muerte, aunque ya lo hemos comentado un poco antes, es solución la pena de muerte para alguien que ha cometido un crimen o no, ¿no? Para alguien que ha asesinado. ¿Qué pensáis? ¿Puedo repetir? Sí. Vosotros pensáis que es solución, es una solución real, ¿no? Una solución buena. La pena de muerte para alguien que ha asesinado. Más que nada por si puede servir de ejemplo o no al resto de la sociedad. ¿Tú qué piensas, Omar? Que te veo muy callado. A mí me gusta este tema mucho y, vale, no sé, pero ese tema parece muy tramposo, ¿no? Es muy interesante, pero personalmente yo estoy, no estoy a favor, ¿no? De la pena de la pena de muerte, pero al mismo tiempo yo entiendo que nada está pasando, gracias a Dios, con los miembros de mi familia. Porque enseguida voy a cambiar mi opinión, ¿no? Porque enseguida voy a cambiar mi opinión, ¿no? Pero me trato de ser una persona humanista, ¿no? Y ese tema me interesa muchísimo porque yo estaba escuchándole, escuchándos, ¿no? Sí, escuchándos. Sí, escuchándos. Escuchándos y nadie dijo nada de Irán. Los hacen, por ejemplo, en su país con los jóvenes por cosas muy pequeñas. Y tu pregunta, Luis, también muy tramposa sobre los terroristas en Boston. Y yo personalmente tengo una relación muy especial con esa ciudad porque vivo aquí. Y me encanta mucho, esta ciudad está en mi corazón hasta el último día de mi vida. Pero lo que quiero decir es, si nosotros como humanitarios, ¿no? Vamos a condenar a esas personas a la pena de muerte, ¿no? Vale, los iraníes también tienen derecho a matar a la gente. Solamente, por ejemplo, los chicos, las chicas que fuman marihuana o, no sé, hacen algo muy pequeño. Porque nosotros tenemos razones a juzgar a todo el mundo cuando nosotros mismos hacemos lo mismo, ¿sí? Pero de verdad es, las cosas son muy diferentes, ¿no? Pero como los factos, como los hechos, ¿no? Hechos finales son mismos, ¿no? Y lo que yo quisiera proponer es, tenemos esa palabra muy bonita. Y creo que todo el mundo necesita usar esa palabra cada día. Y no estoy seguro cómo se pronuncia en español o cómo se dice en español, reciclar. Reciclar. Reciclar, sí. No sé, si esa gente, esos terroristas, ¿no? Creo que necesitamos construir un programa, ¿no? Y necesitamos hacerles trabajar para nosotros, para el Estado, para hacer algo útil. No sé, pero como yo he dicho, nada pasó con mi familia, gracias a Dios. Y por eso no puedo, mi opinión es, no sé cómo se dice, bias. Soy muy... Buena pregunta. Tú me entiendes, ¿no, Bob? Sí, yo ni... Puedes escribirla, puedes escribirla... Podría escribir esa palabra, no sé cómo... Parcial. Pero si quieres la... Me refiero a si quieres escribirla en inglés. Sí, aquí. A ver. Vale. No sé si la has escrito, es que no puedo verla. Maestro. Ajá. Baya es. Bob dice que significa parcialidad, ¿no? Sí, porque nada pasó con mi familia y no tengo esas relaciones personales con, por ejemplo, ese problema de la pena de muerte. Sí, él tiene razón. Es fácil tener, no sé, valores que dice que este no es bueno. ¿Ok? 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 Cuando tú vives en una situación, cuando tienes mucha rabia? ¿Ok? Entonces, esto es diferente. Tal vez lo que tenemos que hacer, ¿ok? Es pensar si la pena de muerte está funcionando, o sea, si la sociedad es mejor con ella, con él o no. En mi caso, en Texas, yo no creo que, pues, la verdad, la delincuencia en Estados Unidos está bajando un poco. ¿Ok? Y no sé si es por la pena de muerte, pero si la delincuencia está subiendo, ¿ok? Entonces, obviamente, esto no va a funcionar, ¿ok? Es como te dije, siempre tienes que pensar en lo que estás haciendo. ¿Quieres poner un ejemplo por la sociedad? ¿Quieres castigar a una persona? ¿Quieres sacar a una persona de la sociedad? Bien, entonces, después tú puedes juzgar qué es correcto para hacer, ¿ok? Pero estoy contra la pena de muerte, pero en pocos casos, ¿ok? Ahorita es que, pues, tú puedes matar un perro aquí y vas a ser condenado a la pena de muerte, a veces. Depende del perro. Yo estoy fuerte contigo, Bob. Sí. ¿Y cómo estáis vosotros en Texas? ¿Qué está pasando allá? ¿Todo está bien? ¿Cómo? No entiendo. Una explosión o algo, ¿no? Sí, la explosión de la refinería, ¿no? En Texas. ¿Todo está bien? Pues, Texas es un poquito raro, ¿ok? La verdad. Pero es, mira, es que es difícil juzgar... No quieres que decir más, porque estoy leyendo todas las teorías ahora. Pero, mira, es que tú no puedes buscar una cultura si no vives, you know, por dentro, ¿ok? Es que yo puedo ver lo que está pasando en, no sé, Irán, Pakistán, Afganistán, ¿ok? Y para mí este es raro, inhumano, you know, es salvaje, ¿ok? Pero ellos tienen otros normas, ¿ok? Ellos dicen que el Corán dice, este es justo, ¿ok? Y entonces, ¿cómo? No exacto, pero sí, en general sí, pero... Porque nosotros podríamos, ¿cómo se dice esa palabra? Aceptar este libro en muchas maneras... Exacto. ...como Biblia también. Interpretar. Sí, pues yo creo que sería mejor justificar, ¿ok? Es que la Biblia o el Corán o lo que sea, dice que tú puedes hacer este en este caso, ¿ok? Es que la Biblia o el Corán o lo que sea, dice que... Ups, 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 disculpas. Hay un poco de eco, ¿eh? Sí, yo creo que yo tengo la... ...que sea, dice que... Ups, 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 disculpas. Hay un poco de eco, ¿eh? Yo creo que yo tengo la... ...que sea, dice que... Ups, ups, ups... Vale, pues... Por último también ya comentar que también en algunos países africanos, las mujeres que son adúlteras... Ups, ups, ups... A ver, creo que sí, que lezco, no sé si tenéis la ventana de Biblia abierta, tenéis que cerrarla simplemente para que vaya eco. Que también en algunos países africanos, las mujeres... Bob, intenta... Intenta cerrar la ventana, por favor. A ver, creo que sí, que lezco. No sé si tenéis la ventana de Biblia abierta, tenéis... Vale, pues nada, simplemente era comentar que en algunos países de África, las leyes permiten que mujeres que son adúlteras, ¿no? Que son infieles a su marido, pues ellas sean castigadas con la lapidación. ¿Sabéis qué es la lapidación? Sí. Con piedras, ¿no? Es... Con piedras, eso es. Es arrojar piedras a una mujer, en este caso, que se encuentra semi-enterrada en el campo y la gente le tira piedras hasta que prácticamente... Bueno, hasta que le causa la muerte, ¿no? Esto es algo también muy, muy, muy trágico, ¿no? Es muy inhumano, ¿no? Es algo muy duro. En Afganistán también. En Afganistán, en Afganistán también ocurre. Es algo muy humano y muy trágico. Y cortar la nez también. También cortar la nariz. ¿Por qué? Cortar la nez. Aquí tengo la lista que se llama una lista draconiana y que tiene todas las palabras muy horribles. La sumisión, lapidación, hoguera, decapitación, estrangulamiento, etc. ¿Sabes una tal cosa muy interesante, señor? Eso es, pues... En India... Vamos... Hola. ¿Hola? Sí, sí, feliz. En India... En India... Colgan el condenado siempre antes de la salida del sol. Al amanecer. Siempre antes de la salida del sol. Al alba. No sé por qué. Muchas gracias, Luis. Pues, muchas gracias a todos. Gracias, Umar. Gracias, Félix. Gracias, Umar. Gracias, Kalani. Gracias a Bob, que, bueno, ha tenido también un problema, creo, con el Hangout y, bueno, ya no está. Gracias a todos por participar. Un tema muy interesante y ha sido... Muy interesante vuestras opiniones, ¿no? La de todos. Y vuestro... Lo que habéis contado, ¿no? Sí. Muy bien. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos vemos en las próximas clases. Un saludo. Un saludo a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bienvenidos a una nueva clase de español en Verbling. Mi nombre es Luis y soy de España. Como siempre, bueno, recordaros que estos dos primeros minutos de la clase son para que ya puedan acceder, si así lo desean, los alumnos que tienen una cuenta premium. Estos alumnos, pues, pueden reservar asiento en las clases de español siempre que lo deseen y, bueno, y de esta manera, pues, poder preguntarnos sus dudas y, bueno, y todo aquello que quieran, ¿no? Con respecto al aprendizaje del español, ¿vale? Así es que si vosotros también queréis, pues, os recomiendo que os hagáis una cuenta premium para, de esta manera, participar siempre que lo deseéis en las clases. Bien, pues, una vez dicho esto, vamos a hablar un poco de la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de conversación. Vamos a hablar de un tema, pues, un poco controvertido, ¿no? Como es la pena de muerte y, bueno, y el objetivo de esta clase es que os expreséis, ¿no?, en español, que expreséis vuestras opiniones, ¿no?, sin miedo a equivocaros porque, bueno, pues, para eso estoy yo, para corregiros en vuestras expresiones. Y, bueno, y, bueno, y es un poco esto, ¿no?, emitir opiniones, también descripciones, si queréis, y expresar aquellas opiniones, pues, acerca de este tema que vamos a tratar, ¿no?, como es, ya digo, la pena de muerte, ¿no? Y, bueno, y haremos una serie de preguntas relacionadas con este tema, ¿no?, como qué es la pena de muerte, en cuántos países del mundo creéis o pensáis que existe, ¿no?, esta condena, esta pena, si en vuestro estado o en vuestro país también existe, etcétera, ¿sí? Vale, voy a saludar ya a Bob. ¡Hola, Bob! ¿Qué tal? Buenos días, o buenas tardes, supongo, ya, ¿sí? Eso es, aquí son las nueve de la tarde ya. ¿Qué? De la noche. ¿Qué hora tienes ahí en Texas? Tenemos como a las dos. Ajá. Muy bien, entonces, ya es la tarde, ¿no? Ajá. Muy bien, Bob. Bueno, voy a saludar también ya a Kalani. Hola, Kalani, ¿qué tal? Hola, Luis, ¿estoy bien? ¿Y tú? Muy bien. Recuerdo que en Facebook me comentaste que habláramos de los extraterrestres, ¿recuerda? Pues, esta clase ya la tuvimos hace un día o dos, no sé si la pudiste ver o... Estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? De los... Más que de los extraterrestres, de los... Tema, Omar, que tenemos hoy. Sí. He leído un poco de ese tema anoche y... No sé. Es diferente, ¿no? Es un poco... Es un tema, pues, es un tema bastante, bueno, en español decimos polémico, un tema controvertido, ¿no? Por el hecho de que, pues, a veces existen opiniones muy a favor y opiniones muy en contra, ¿no? Entonces, hay gente que defiende estas opiniones, pues, con mucha... Con mucho tesón, con mucha fuerza, ¿no? Porque ellos se sienten identificados con una postura u otra. Vale, pues, para abrir el debate vamos a hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta que la pregunta es muy sencilla, pero, bueno, simplemente, pues, es para abrir el debate para que la conteste quien quiera, ¿no? Es, ¿qué es la pena de muerte? ¿Cómo definiríais la pena de muerte? ¿Quién quiere empezar a hablar? La pena de muerte es algo que provoca por el gobierno, ¿no? A un condenado a... En la manera... ¿Te cortó? Sí, es que... Ahora, ahora te oímos, Omar. Es que no te oíamos bien. Bueno, es una educación, ¿no? A un condenado que... Muy bien. Voy a saludar también a Solana, mientras. Hola, Solana. Hola, Solana. ¿Puedes oírme? No, no. ¿Pero no puedes hablar? No. Ajá. Es que... Comprueba, Solana, que no tienes muteado tu micrófono en el Hangout. Arriba a la derecha aparece un simbolito. Sí. Y bueno, y si... Ahora... Ahora puedo ver, Solana. ¿Ahora? ¿Se escucha? Hola. 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 No se escucha nada hablando. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿De dónde eres? De Argentina. Ajá. Pero hablas español. Sí, sí. Es que, Solana, la clase es para gente que no sepa español, que esté aprendiendo español. ¿Entiendes? Claro. Es que las normas de Verbling nos dicen a los profesores que la gente que habla español, pues, no es normal, ¿no? Que entre en clase, porque ellos ya conocen el idioma. Las clases son para la gente que está aprendiendo. Vale. Entonces, pues, bueno, voy a saludar también a Omar. Hola, Omar, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Estás también dispuesto a debatir acerca de este TNIS, de los UFO, para que, bueno, la gente, pues, opinara un poco acerca de si existen, si no existen y demás, ¿no? Vale, muy bien. Y, bueno, el tema de hoy es la pena de muerte, ¿no? Es, pues, un tema un poco controvertido, ¿no? Pues, por lo que, porque a lo mejor puede haber gente a favor, gente en contra, y, bueno, y es, pues, para que os expreseis, ¿no? Pues, qué pensáis acerca de esta pena, si existe en vuestro estado, en vuestro país, ¿no? Y para emitir opiniones y expresar, ¿no? Expresarnos en español acerca de este tema. Pero, Luis, primero, yo tengo, no sé, curiosidad, ¿lo tienen en España o no? No, en España no tenemos pena de muerte. ¿Y los demás, de dónde son? ¿Y lo tienen? Kalani, Kalani, eres de Estados Unidos, ¿no, Kalani? Sí, en California, pero no recuerdo si hay un, ¿cómo se llama? Pena. Pena de muerte, lámina de muerte, sí, sí. Estoy buscando. Realmente, bueno, yo no sé si en California existe o no existe. Realmente... Pues, sí, existe. En Texas, ¿sí? Sí, en Texas hay bastante, que es, somos como los líderes de este, desgraciadamente, cosa en Estados Unidos.